Saludamos a toda la gente bonita que se encuentran presentes en esta noche Abra festejana chingado Familia Crespo, familia Nava, familia García, familia Hernández Saluditos, familia Santos, familia compadre que nos acompaña esta noche Abra bailar se llama Así Nomás Saluditos a las parejitas, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a la pista Eso, eso ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Ea, ma, ea! Eso, eso ¡Venga, bózalo! Ahora mejor para Chabelo, de todas sus licas Ahora mejor para el Cochaburras ¡Uy! ¡Uy! ¡Guásela! ¡Rrrrr! ¡Rico! ¡Claro! ¡A la gente para allá! ¡Esa Cualfa! ¡Uy! ¡Uy! ¡Guásela, guásela, guásela! Ahora mejor para el Caballo Eso, eso ¡Uy! 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 ¡Ea, ea, ea! ¡Oh! ¡Cuida, cuida! Cada quien agarre la suya Eso A los copos que vienen, Cochutla ¡Báilele, primo! ¡Báilele! ¡Eso! ¡No, cuida, cuida, cuida! ¡Uy! ¡Uy! ¡Báile, báile, jugáre, hijo! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Habla a toda la raza peinadora de esta noche! A la familia Hernández, a ver dónde se cuenta la familia Hernández A la gente que viene de Cochutla A la familia Flores A la familia Hernández A la familia Nava A la señor Pedro Barrios Al compa chino ¡Ándale, compadre! ¿Ya ves cómo la baila? Aquí sí, saluditos de la buena La gente de Aguacop 5 ¡Eso! ¡Ándale, ves! A la familia Crespo ¡Eso! ¡Vamos a bailar, compadre! ¡Sí, llámenes! ¡Sí, mamás! ¡Vamos a bailar, compadre! 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 El arcombolco guerrero Con la copa calentano Con la copa calentano Con el coche de guerrero Allá para mi copa El que está jugando Free, free Échale, copa, oso Échale, copa, oso ¡Fue, fue, fue! ¡A ver, jafari! ¡Ya se cansaron! ¡Eso! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres chingonas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba las mujeres tóxicas! ¡Ja! ¡Eso! ¡Arriba los hombres fieles! ¡Eso! ¡A mano del grupo! ¡Y arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Eso! ¡Eso! ¡A las mujeres que vienen solteras! los que dejaron el marido en la casa eso a ver compadre, donde están las mujeres que no traen novio acá estamos los que no traemos novia eso vamos bailando, sigamos y dice tú te la copa Margarito ¡Quick, quick, quick! ¡Vamos a la copa caballo! ¡Eso! ¡Copa gusano! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las cervezas! ¡Uy! ¡Es copa que viene de Pochutla! ¡Eso! ¡Arriba las mujeres! ¡Cingona! ¡Arriba el copa pato! ¿Qué andan bailando chingón? ¡Som! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Uy! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Gea, gaya, gaya! ¡Uy! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Ándale pues rico para! Ahí están los temitas que traemos con mucho cariño. ¡Gracias!